Firmamos el convenio de regularización de tierras urbanas en la localidad. Hace 20 años que no se entregan títulos de propiedad en nuestra localidad. Por lo tanto hay alrededor de 700 vecinos que ya hace más de 15, 20 años tienen su vivienda construida y no pueden acceder al título de propiedad de su vivienda. Así que a través de este convenio la idea es regularizar toda esa situación y bueno, ojalá que podamos en mediano plazo hacer la entrega masiva de títulos de propiedad con todo lo que significa eso para los vecinos de la localidad. Una decisión muy importante en materia habitacional. Totalmente, porque viene a darle en definitiva derechos ya adquiridos por los vecinos sobre sus lotes donde han hecho mejor, han construido su vivienda y han pasado tantos años que aún hoy no pueden quizás acceder a un crédito hipotecario porque no tienen el título de su vivienda. ¿Hay fecha para el inicio de esta situación? Sí, sí. Nosotros el día martes, miércoles, vamos a estar haciendo el envío del primer relevamiento. Luego tenemos que presentar una ordenanza en el Consejo Deliberante para poder pedirle a la provincia la regularización y yo creo y estimo que para el mes de marzo del año 2022 podamos estar entregando, si no es todo, por lo menos la mitad de todos esos títulos de propiedad que la verdad que es mucho trabajo que va a tener el gobierno y que nos va a ayudar porque tengan en cuenta que una escritura pública hoy los valores son altísimos y quizás hay muchos vecinos que por su condición social no pueden acceder. ¿En materia de infraestructura se han hablado de otro tipo de temas? Sí, gracias a Dios estamos a punto de firmar un convenio para la construcción de 12 viviendas del IPPB. Hemos estado hablando con la señora gobernadora y ya hemos acordado la semana que viene y se va a estar inaugurando la cuarta etapa del plan director de agua potable, una obra de casi 20 millones de pesos que ha aportado el gobierno de la provincia y nosotros hemos hecho en forma de administración. Lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero van a estar ministros del gabinete y creo que la obra más importante, yo diría, de la última década en la localidad que es el inicio, la semana que viene también, del comienzo de la construcción del palio parque de la localidad, no, del palio parque Comayo. Una obra muy importante sobre todo para el turismo. Totalmente, hasta hoy es la obra de infraestructura turística más grande que está haciendo el gobierno de la provincia y la va a hacer ahí en la localidad. Gracias.